Bien, así que todas las ventas para las consultoras de beleza, trabajar en el círculo completo para las consultoras de beleza es para hacer todo lo que necesitas para tornarte directora en uno de estos eventos o en la leadership, o en la jornada, o en el próximo seminario. Pronto, vamos a ver el segundo de los círculos de suceso de esta compañía. Para las directoras, ¿dónde está la directora? Es Mary Kay, levantad la mano. Pronto, pues este es para vosotros. Es un círculo, es un ciclo de movimiento para una mudanza que significará que vais a poder debutar como directoras nacionales o creciendo dentro de la carrera. Así que el siguiente círculo es de directora hasta nacional. Directora, directora senior, futuro ejecutiva, ejecutiva M y nacional. Este es el siguiente círculo de percepción de esta compañía. Así que vamos a verlo. Bueno, ya estamos en el círculo más esperado de toda esta carrera. ¿Dónde están nuestras nacionales? Bien, pues este tercer círculo es para vosotras, para vosotros. Este es el círculo en el que estás como nacional y te conviertes en nacional de nacionales. Realmente ese es el verdadero espíritu de Mary Kay. Y vosotros sois las personas que vais a pasar el legado en este año seminario. Así que vamos a verlo. Bueno, ya tenemos los tres grandes círculos. Y vamos a ver cómo en todo esto, es decir, crecer de consultora nacional de nacionales, realmente lo podemos conseguir si trabajamos esos tres objetivos en estos tres grandes eventos. La actitud, la técnica y las metas y los sonidos. Así que durante todo este año nos vamos a poner a trabajar en esto, en la boa actitud, la boa en más, en todo lo que significa ser un buen círculo, en la técnica, en tener una técnica magistral y el que tengáis las metas. Y que de cada evento, a cada evento, consigáis estar creciendo en la carrera Mary Kay y que el próximo año seminario seamos con un mínimo mil personas en este evento. Y que Mary Kay Portugal en este año 2012 sea la... Poma. Sea la... Poma. Efectivamente. Así que vamos a levantarnos todos, ¿verdad? Claro.